... Creo que todo empezó un día, hace ya mucho tiempo. Sus estudios fueron realizados con normalidad. En todo momento destacó en las actividades denominadas culturales. Y mañana le llevo yo esa vaquilla de regalo al coronel ¡por mi padre! Ya lo dice el refrán. El hombre es fuego, la mujer es topa. Llega el diablo y sopla. Te advierto que yo nunca he fumado de esto. Pues ya va siendo hora de que lo pruebes. Pues no siento nada. Joder, qué prisa. O sea, tienes que meter el humo hasta adentro, hasta que te quemen los pulmones. ¿Hasta que me quemen? ¿Hasta que me quemen? ¿Hasta que me quemen? al terminar me dio cinco duros de propina y me dijo mañana a partir de mañana todos los días en mi casa muchacho a las diez y luego me dio su tarjeta a que no sabe usted quién era un cabrón sí soy una calamidad pero lo tapa la corbata pues hasta dónde le llegan a usted las corbatas como qué hermosura qué barbaridad pero sabes para lo que de verdad de verdad sirve todo esto para que nos demos cuenta de una puñetera vez de que gane quien gane los españolitos de a pie tendremos que seguir levantándonos a las siete de la mañana por eso salí contigo y te llevé a bailar y al cine y